hola qué tal amigos bienvenidos a este ratito en el puerto bienvenido a esta nueva edición en este verano súper caluroso que el que estamos viviendo y disfrutando por supuesto aquí en el puerto de santa maría y en su maravilloso entorno de la bahía gaditana hoy nos visita adrián verano adrián hola qué tal bueno es que tenía un poquito perdido nos vimos en feria y desde feria no nos hemos visto no quería conocer algo de ti porque si adrián está callado es porque está cogiendo algo importante una cosita normal como que hemos con dos compañeras mías de sevilla de la carrera hemos montado una empresa de periodismo de periodismo en sevilla además que el otro estoy pensando yo empezar a cargar el año 2007 2007 saque ya el año que viene a la 10 años que empecé periodismo eso bueno se estuviera bien si se conservara bien sí y nada con un poco bueno pues nos surgió la idea de crear una empresa de comunicación y marketing digital algo que está muy de moda ahora pero destinado a los emprendedores es decir porque ahora mismo nos encontramos bueno no hace falta decirlo en un periodo de crisis económica muy fuerte y las ideas que surgen ahora tienen un carácter como muy social no entonces puedes crear una empresa dedicada a la comunicación marketing digital solamente bueno solamente no sino destinar a emprendedores con esa finalidad no con darle a conocer porque no sé si te habrá pasado luisme tú que llevas tanto tiempo en los medios de conocer a muchísimos emprendedores que tienen unas ideas maravillosas pero luego no tienen no saben transmitirla y de una pena y se quedan ahí y bueno la idea es buena entonces nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchísimos perfiles y lo que queremos es ayudarlo no no pretendemos ni hacernos ricos ni hacernos nada sino solamente ayuda hombre evidentemente de hecho si sale bien pues sale bien pero un poco va destinado a los emprendedores una forma de seguir trabajando está ligado a los medios de comunicación y de hacer lo que realmente te apetece a hacer ahora claro sobre todo porque nosotros no solamente no somos la típica agencia de comunicación típica no de te llevo estos seis o te llevo no nosotros lo que pretendemos también es dar cursos formativos para eso también tenemos una parte de organización de eventos donde queremos contar con personas ya sean estudiantes o personas en riesgo de exclusión social para que trabajen con nosotros y cobren sueldos dignos porque muchas veces yo estoy harto de escuchar como amigas mías pues se llevan unos 4 o 5 horas trabajando de imagen de una marca de lo que sea y cobran 4 euros la hora y eso es algo que dime tú cuatro horas por trabajar a 4 euros por trabajar cinco horas son 20 euros no nosotros queremos que personas de bueno que están los negocios de exclusión social o personas que le hace falta estudiantes y que cobran sueldos dignos ya sea trabajando de azafata de azafatos en un evento todo un poco de rasgos y claro que tampoco bueno y cuántas personas componen este proyecto somos tres yo me llamo mi amiga María José Andrade que es de Sevilla y poco se sumó claro a la cárcel y somos tres cada uno nos encarga un poco de lo que mejor sabemos hacer yo como trabajo mucho tiempo en medios de comunicación pues me gusta mucho el contacto con la con los clientes con los medios directo sí y por ejemplo clara que le gusta más el tema de eventos es más especialista en moda y todo ese tema pues se lleva en cargo y María José es como más la cara visible no más la jefa y yo encantado en que sí sí claro porque yo siempre confío mucho en la gente y una persona con experiencia me dejo guiar por ella entonces yo como no tantos años escribiendo y ahora de repente te encuentras con esto no pues yo me dejo guiar siempre y bueno en esta época donde los medios de comunicación no pasa por su mejor momento el ahora hay que reinventarse porque vamos a ver los medios de comunicación tú sabes perfectamente cómo están y más en el puerto nosotros de todas maneras la idea de mv comunicación no es que solamente se quede en el puerto yo es que ahora mismo lo estamos dando a conocer el puerto porque yo vivo en el puerto pero nosotros la idea es fundirla a nivel o sea a nivel de autonómico a nivel andaluz a nivel sí autonómico la base estaría en sevilla es más yo tengo que viajar mucho a sevilla porque tenemos eventos allí pero un poco bueno si yo estoy en cádiz viviendo hasta que la empresa no vaya recorrido no me marcho pero por ejemplo yo que estoy en cádiz cubro cádiz es que la hará la cárcel que está en sevilla cubre sevilla y nuestra otra compañera que trabaja en huelva pero en sevilla cubre huelva entonces por ahora estamos en tres provincias que bueno que no está nada mal no 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 hombre que no que no está nada mal y bueno el los pasos que se están haciendo pues mira nosotros empezamos a se dio a conocer a principios de abril porque tú sabes más más el hecho al final de cambio un negocio entonces mientras en el plan de negocio cómo lo vas a hacer va juntando el dinero para para hacerle una página web lleva tiempo entonces nosotros nos dimos a conocerla en abril tenemos algunos clientes pero a través de un cliente de pepuca la muñeca viajera se nos presentó la oportunidad de hacer un crowdfunding a través de la fundación al éxito la fundación al éxito es la única fundación a nivel andaluz que se encarga de hacer crowdfunding porque muchas veces el crowdfunding que está tan de moda y que mucha gente explica lo adrián porque seguramente para la persona que no sepa qué significa un crowdfunding pues mira un crowdfunding es un proceso de micromecenazgo no es decir la antigua antes no en la época antigua siempre los grandes artistas o personas tienen un mecenas que era el que le daba el dinero para poder comprar materiales un poco era el que subvencionaba el que pagaba claro el banco no desde aquella época y a cambio por decir ya por los cuadros tal y cual entonces ahora lo que nosotros hacemos un micromecenazgo un crowdfunding pues porque evidentemente esto es un negocio y te puede salir bien te puede salir mal nosotros podemos pedir dinero a un banco pero qué ocurre que hay que devolverlo entonces tú esto no es lo suyo claro entonces esto tampoco es un negocio que tú sepas que no es una tienda que tú estás de cara al público la comunicación es muy complicada porque mucha gente se cree que no eso lo puedo hacer yo bueno lo podrás hacer a ciertos límites y lo puede hacer de aquella manera entonces también un producto de lujo entonces claro estás como si sale bien o no entonces al hacer un crowdfunding y estar destinado tanto a los emprendedores pues ellos te financian el proyecto y a cambio obtienen recompensa es como una compra anticipada no muchas veces surge pues yo que sé con videojuegos o con música de comprarlo ya no sé qué y lo tienes para el mes que viene pues esto es un poco parecido entonces lo que te ayuda a financiar el proyecto y adelantando algo para que claro y además lo bueno bueno lo bueno vamos a ver si tú no tienes el respaldo que tiene se devuelve el dinero es decir solamente tú obtienes el dinero del crowdfunding si llegas al límite o sea si llegas a obtener el dinero si tú por ejemplo pides 10.000 euros y solamente te dan 2.000 esos 2.000 euros se devuelven a las personas que lo han dado que eso también un poco te posiciona también para saber el éxito o no de tu idea porque a lo mejor tú montas una tienda maravillosa y después no va nadie entonces pues también te ayuda un poco a saber el a mí me parece muy muy bonito no el crowdfunding también contar con el apoyo de gente que no sea algo tan frío porque ya abrirlo un poco más claro porque también está en una sociedad ya que la por ejemplo nuestra empresa va muy destinada a la responsabilidad social corporativa es decir ya cuando tú abres tienes una idea o de cualquier tipo ya la gente pide más ya no en la imagen esa del empresario no sé cómo mancia ortega un súper millonario en sus mansiones o ya ya pasa ahora a la al pasado no ya la gente cada vez pide que la empresa sea más cercana a ellos ya tú puedes por ejemplo abrir una tienda de ropa pero después si no tiene esa cercanía con la gente no 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 se no se no transmite no parece que mucho más frío no más claro ya ya está la gente quiere algo más ya prefiero al mejor el poco dinero que tenemos gastárselo a lo mejor en una prenda que sabe que es algodón y que no lo ha hecho niños del tercer mundo antes que gastarse cinco en una camiseta y que lo hayan hecho no le gusta más eso entonces nosotros intentamos tirar por ahí por eso nosotros siempre apoyamos proyectos muy solidarios y bueno a nivel de para poder contactar con vosotros como algún teléfono algún correo electrónico página tenemos de todo de todo es que si no tenéis vosotros no dedica la comunicación si alguien quiere apoyar el crowdfunding la página web es 3 w punto al guión éxito punto rg ahí ya busca mv comunicación y sale el proyecto y ya después si no tiene m3 w punto mv comunicación punto es y ahí viene teléfonos contacto viene todo y si no me llaman a mí y yo conocemos en el puerto o donde sea yo yo estoy ya un poco no de alcierto pero renfe ya cada día no sé ya los los trenes la combinación los trenes y sobre todo los revisores ya los llamamos los chuteos directamente porque estoy todo el día en un tren vamos bueno también es bueno el poder tener esa disponibilidad a la hora de claro porque el horizonte sí además sobre todo que a mí aunque estamos en una época muy online todo muy 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 tecnológico a mí también me gusta el ver a la gente cara a cara el tener un contacto y sabe un poco lo real claro porque yo hago un ejemplo nosotros que estamos tal vez unos de otros no sólo nos intentamos reunir una vez por semana pero si no podemos hacemos un skype pero porque nos conocemos entonces ya tienes ahí tu feedback no como se llama pero si no bueno pues yo me desplazo voy allí además yo he hecho y el día entero sería llegó reventado y sería siempre hay que buscar una excusa para ir de mayo para atrás porque hay que buscar un poquito más el fresco y en este caso por esta zona yo creo que se está mejor aquí si yo soy ahora sí sí es horroroso cerca lo que hacen ese día chiquillo pero bueno y bueno y no sé el futuro cómo se plantea cómo lo ves pues bien por ejemplo ya estamos trabajando con algunos clientes uno de ellos pepuca la muñeca viajera que a mí personalmente me encanta es uno de los proyectos que buscamos realmente porque pepuca es una muñeca lo hace estela moreno que de un pueblecito de aquí de cádiz pero vive en sevilla y es una muñeca que se dedica a viajar por todas las fiestas populares para enseñar a los niños la cultura y la tradición de esa fiesta entonces me parece que una mujer te haga una muñeca que de repente va a la feria se viste de flamenca se va a la semana santa se viste de mantilla y eso ayuda a los niños y niñas a tener empatía con la fiesta porque muchas veces como le explica tú a un niño pequeño de dos o tres años la semana santa o la devoción por una hermandad cualquiera o la feria que es lo que llama la atención de la feria pues el vestido los cacharritos al final al final acabamos una cultura y tradiciones nuestras y transmitiendo la cultura nuestra a través de eso entonces estamos trabajando ya con pepuca después estamos cerrando cositas y va poco a poco tampoco vamos a ver yo tengo 26 años no tengo prisa yo prefiero hacer las cosas lento y que vayan bien antes que ir rápido no bien o bien sí sí poquito al minuto y sobre todo que los pasos que demos sean pasos firmes porque avanzar 3 y después retrocede 4 o 5 no las cosas lentas las cosas van bien las cosas van lenta pero bueno tengo 26 años que hay que ir poco a poco que en este en este caso siempre es bueno porque lo mejor que lo que toca pues no sé adri algo que se quede en el tintero que la fundación al éxito como es una fundación de una parte de cuando te hacen una donación porque al fin y al cabo tú no pones el dinero no es una compra es una donación entonces al ser una donación se puede desgravar hay un desgrabamiento entonces yo tengo aquí los porcentajes que por ejemplo tienes dos opciones a través del irpf de si cuando tú hagas la declaración del año 2016 por ejemplo alguien que no esté viendo me pone quiere donar 500 euros por ejemplo que a través que con 500 euros te llevas una página web completa en que sí y muchas cosas más pues por 500 euros tú te si lo haces a través de una persona física te puedes desgravar hasta el 30% cuando es más de 150 euros y cuando es menos el 75% eso en el gps y cuando una sociedad haga la donación que hagas el 35% que te desgrava en el ejercicio de ese año eso está muy bien porque al fin y al cabo tú pones el dinero ya pero no te cuesta eso realmente entonces eso es una de las ventajas que yo veo con el crowdfunding que tú haces es que son donaciones no son no son compras entonces te permite eso hacer una donación y eso no hay una ley no me acuerdo ahora mismo de la ley creo que está regulado que es muy legal todo que es todo legal que no hay nada nada de problema a la hora de pues adrián gallardo que toda la suerte del mundo que me encantaría poder tenerte más tiempo y por supuesto hablar de muchos temas yo creo que podemos incluso quedar para otro día para hablar de largo entendido de cualquier tema una sección si me queréis dar de emprendimiento eso apuntan eso apunta vamos a recoger ese guante yo tengo precio yo el tiempo que me quito de la empresa al otro que lo tiene que soltar por algún lado claro es que además a lo que ocurre que no los los que somos como se llama autónomos lo que vendemos el tiempo sí 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 entonces yo hijo yo tengo que dormir pues sí sí hablando de tiempo y hablando de dormir que nosotros que tenemos que poner el punto y final a esta primera parte esta primera parte porque el tiempo en la tele ya sabemos cómo es adri que toda la suerte del mundo y ha disfrutado de verano